Esta es mi casa, venga se las presento. Mi casa es un mundo mágico llena de colores, decorada por las obras que hacen mis niños. Acá nos reunimos en familia a disfrutar de un buen plato de comida caliente. Y este es el lugar favorito de nuestra casa, donde la alegría y el fuego se encuentran. Aquí es nuestro rincón de la imaginación, cada día leemos algo para aprender y soñar. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Bogotá.